Estamos haciendo un convenio marco que nos permite colaborar con la institución y especialmente que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas dentro del club y que los socios del club puedan participar de las actividades de la universidad de manera privilegiada, poder participar de talleres, de las jornadas, de la formación científica, en cualquiera de las carreras que se dictan en UCES, así que esperamos que sea muy productivo. ¿Cuáles son las carreras que van a estar participando? Bueno, centralmente son las carreras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en este caso Relaciones Públicas e Institucionales, pero también la universidad tiene otras carreras, tales como Dirección de Negocios, Recursos Humanos, Marketing, y esperamos que los socios puedan participar de actividades de todas. Hay ciertas áreas donde tenemos algunas falencias y que vengan estudiantes a poder aportarnos sus conocimientos para mejorar ciertas áreas. A nosotros nos va a mejorar mucho el trabajo día a día, y nos va a obligar a trabajar de una manera más organizada y profesional. ¿En qué los va a beneficiar a ustedes? Enseñarnos formas de trabajar, enseñarnos todo lo que ellos van aprendiendo durante su carrera, y poder volcarlo a la práctica. Creo que nosotros le podemos brindar el lugar donde puedan hacer sus pasantías, donde puedan hacer sus recorridos, y ellos nos van a ir enseñando nosotros también diferentes cosas. ¿Aproximadamente cuántos alumnos son los que van a estar brindando aquí este convenio? Alrededor de 2.000, entre todos los que pueden participar, pueden venir también desde Buenos Aires, vienen los docentes a hacer talleres y prácticas, pero centralmente me parece digno de subrayar para nosotros el poder tener arraigo en la ciudad. Nuestra universidad tiene un proyecto federal educativo en un convenio con la UTN a nivel nacional, es el único caso en la Argentina de un convenio de cogestión académica entre una universidad pública y una privada, y nosotros tenemos todos profesores locales, y queremos que la institución esté arraigada en la ciudad para que los jóvenes no se vayan, para que estudien acá, y tener la posibilidad de hacer prácticas en instituciones de la envergadura del club, es algo que nos afianza en la ciudad de manera presencial.